Una vez finalizadas, cerradas las mesas receptoras de votos, hayan votado los miembros de mesa y los apoderados. A partir de ahí comienza el escrutinio, es decir, el conteo de las papeletas. Una vez contabilizado la cantidad de votos obtenido por cada partido político, por cada agrupación que se han presentado, se asienta en el acta de escrutinio que está dentro del proceso, dentro de lo que corresponde al padrón de esa mesa receptora de votos, es decir, el expediente electoral. Una vez procesado, se guarda cada acta en diferentes sobres de seguridad. Dentro del proceso del juzgamiento intermedio que hacen los tribunales electorales jurisdiccionales, lo que hace es abrir el sobre número 2 para comenzar el cómputo, en este caso intermedio, y se verifica si están bien esas actas, si están bien el acta de escrutinio, los resultados que han arrojado de esa mesa, ya no se solicita el sobre número 3. Podemos decir que en este momento ya ha sido recepcionado el 100% de los sobres que contienen esos expedientes electorales con sus respectivos actas de escrutinio aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, como así mismo en cada circunscripción ya se está haciendo el cómputo intermedio. Nosotros siempre hemos dicho que el 3 termina el domingo a la noche. El 3 es un servicio que presta la justicia electoral a la ciudadanía a fin de darle el resultado proveniente de las mesas. Ahora bien, si no coincide el 3 con las aptas o el certificado 3 con las actas oficiales, ¿quién es el que tiene preeminencia ahí? La tiene preeminencia en las actas, es decir, las altas de escrutinio elaborado por los miembros de mesa receptora de voto, hubo partidos o hubo agrupaciones políticas que no se han presentado a sus miembros de mesa, razón por la cual en su momento han sido sustituidos. ¿Y ellos son los que cargan los certificados? Ellos son los que cargan los certificados, es decir, los que transcriben los resultados que han arrojado de esa mesa receptora de voto y una de transcripto, firman los tres y le entrega al acopiador y el acopiador lo que hace es solamente ya la transmisión desde el local de votación.